Chumpe, chumpe, chumpe tutulado Chumpe, chumpe, chumpe tutulado Un mal del pago pa' que mi gata prenda no moco'e Un mal del pago pa' que mi gata prenda no moco'e Un mal del pago pa' que mi gata prenda no moco'e Quiere trabajo y que lo que piensan a quede duro ¡Suscríbete al canal!